Hola amigos, vamos en el detrás de cámaras, aquí con la deuda, aquí los chalanes, el staff Genaro, aquí el Junior limpiando, aquí Tierra Fría ayudando, ah no verdad es este decaís, perdón, nos andamos confundiendo con mi amigo de Tierra Fría, saludos amigasos. Aquí el Messi, el equipo de Bass Production ya casi listo, ahora nos vemos amigos, ahorita nos vemos. Pues ya terminamos de acomodar las cosas, terminamos ya arreglando los últimos detalles y vamos a ver qué pasa. No parecenos ya, ya sé, igual que chica. ¡Gracias! 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 Gracias por hacer esa pregunta importante, todos me conocen como el vocalista de la deuda jejea, pero Requinto pues también tiene su historia. Mi, bueno, en primer lugar, agradecerle a mi maestro, este, a Johnny Zavala, el ex requintista pues de los felinos que fue mi maestro, le hice su segunda en Morelia, en varias partes hicimos giras, a mis amigos requintistas que me ayudaron, pusieron su parte para, para mí, este, los del requinto del grupo Noa Noa, los de, los de Ciudad Juárez, este, el Josué y varios que me inspiraron en el requinto y en las pirecuas, ¿qué se puede decir? Mis ídolos que son los chapas, los rayos, los compadres de Ichan, este, etcétera, los hermanos López, Jaracuaro, mis respetos para todos ellos, yo aprendí mucho de ellos y me gustó la pirecua, pero en primer lugar a Ichan y Zavala, el ex de los felinos que fue mi, mi maestro y pues aquí estamos, gracias por hacerme esa pregunta, nadie sabía de esa faceta del requinto, Gracias a todos ellos que me inspiraron Vale, entonces, aquí están preparando unas canciones para todo su público Seguro que sí, ya con los leves, este, arreglos aquí del Cáncer de Ataladeo, la GGEA y pues también voy a meter, este, enfocarme a lo que es la, la cantada, el, como vocalista, pero mi fuerte anteriormente siempre fue el requinto Y respeto mucho a todos los requintistas, ya sea de la música popular, este, a rock en español, este, y las pirecuas, fui, este, como se dice, fans, fanático del tri, de, de Creedence, de los virus, de, etcétera, de, de varios grupos así Y como músico, pues me gusta todo tipo de, y saludos a todas las bandas también, hombre, las bandas musicales, a las orquestas, a los tríos, a los duetos Ahí están, ahí estamos